¿Cómo identificar las señales que tienen unos hermosos ángeles para ti? Ten presente que siempre nos responden las señales. Es importante que entiendas que todos tenemos un hermoso ejército angelical y que no solamente son los ángeles guardianes, sino también tenemos unos hermosos seres de luz que nos acompañan. Ángeles, arcángeles y por supuesto seres de luz, que son todos aquellos que nos envían mensajes y que todos tenemos la posibilidad de escucharlos. Pero primero, ¿cómo pedir? Y segundo, ¿cómo entender cuál es el canal que necesitamos para poder percibir los mensajes que ellos tienen para nosotros? Para esto, tres puntos importantes. El primero de ellos, identifica fundamentalmente qué es lo que le vas a pedir, qué vas a pedir a Dios, a los ángeles, a los arcángeles y a los seres de luz. Identifica con tanta claridad y entre más detallado sea la petición, va a ser muchísimo mejor. Ojo, y de cosas que sean buenas para ti y para el mundo. Los ángeles nunca nos van a ayudar con cosas que vayan contra de algo o de alguien. Segundo, una vez tengas claro qué quieres pedir, identifica en qué momento lo quieres hacer. ¿Para qué? Para que le pongas tiempo, espacio y lugar determinado a esa petición. Por ejemplo, ángeles, arcángeles, seres de luz, necesito que por favor me ayuden, que me manden los mensajes clares y contundentes, pero sobre todo que me den todas las señales necesarias para poder saber hacia dónde debo enviarme hoja de vida. Y ojo, la fe sin acciones son simplemente meras ilusiones. Tercero, es importante que ya tenemos identificado qué vas a pedir, ya lo tenemos establecido en nuestra cabeza de una manera completamente detallada. Ahora, háblale a los ángeles como si ya te lo estuvieran dando, agradeciendo definitivamente esa respuesta que tanto estás teniendo. Háblale con amor, con claridad, con toda esa fuerza que hay en ti para que realmente recibas en presente eso que tanto estás pidiendo. Pero te vas a preguntar, Nati, ¿y cómo recibo las señales y las respuestas que ellos tienen? Pues justamente, una vez pidas, definitivamente todas las personas tenemos diferentes canales de comunicación que son aquellos que nos permiten recibir las respuestas que ellos tienen para nosotros. Uno de ellos es, escucha, clare audiencia. Posiblemente seas melómano y te encanta repetir una canción una y otra vez. Lo más importante para empezar a recibir la respuesta de los ángeles es que creas en ellos, que te abras. Aquellos están en un mundo completamente diferente. Les encanta manifestarse, les encanta jugar con nosotros, les encanta mandarnos señales y entender que nosotros las estamos recibiendo. Es por eso que cuando recibas una señal, agradece la señal. Agradece y di gracias porque te estoy entendiendo el mensaje que tienes para ti. Y lo más bonito de estar inmerso en este mundo angelical es que puedas entender que siempre vas a poder identificar la respuesta frente a las peticiones que estás haciendo. Los ángeles son una hermosa energía de amor incondicional que nunca te van a soltar, que siempre te están acompañando, pero que solamente están esperando que tú los pongas a trabajar. ¡Suscríbete al canal!